Bueno, hola Viviana, ¿cómo estás? Y bueno, ahora estamos trabajando en la obra carne. Recién recibimos la información por parte del Ministro Zafrán. Así que ahora la vamos a informar, también aprovechando la posibilidad de que dan ustedes. Y esperemos que muchos comercios se adhieran, porque la verdad que es algo interesante a donde el consumidor va a poder obtener cortes de carne, aún con un descuento de hasta casi un 40% en algunos casos. Esto es fundamental y además el sistema también de adhesión para el comerciante cambió específicamente para esto, porque la verdad que ahora es muy sencillo, directamente se firma un pequeño contratito con el frigorífico que va a bajar la carne. Aclaremos que esto es para carne bovina, porcina, siempre carne distribuida por frigoríficos de emisiones, de afuera de la provincia, donde el Estado provincial le va a hacer un subsidio a este frigorífico 100 pesos por kilo de carne. Esto va a reflejar en los mostradores, digamos, en lo que te decía, en alrededor de una baja de un 40%. O sea, sí o sí, va a costar menos. De esto estamos hablando. Sí, exacto. La idea es esa, que el que va a comprar dentro del 21 de diciembre al 31 de diciembre, inclusive, puede acceder a estos precios en los cortes, o vino porcino, que se va a estimar que va a ser alrededor del 40%. Eso sería muy importante hoy, tener en cuenta lo que hoy sale a comprar un kilo de asado. Joaquín, ¿se está comunicando negocio por negocio? ¿Se va a hacer una reunión? Bueno, no podemos ahora por el tema del COVID y los protocolos, pero ya están trabajando en eso. Sí, Viviana, como te vuelvo a decir, la información recién la tengo, son los primeros en tener la primicia, digamos. Muchas gracias. Y ahora estamos, en este momento, informando en el grupo de los socios de la Cámara y vamos a salir en el día de hoy a publicitar por todo lado para que los comercios se puedan adherir.